Juan Pablo Someta Gutiérrez, el ex policía y supuesto responsable de vapulear al joven estudiante de ingeniería Douglas Cardona, en el Cantón Primavera, en Santa Ana, fue detenido por la PNC, acusado de intento de homicidio. Su captura ocurrió en Sonzonante cuatro días después del hecho y en su historial dentro de la corporación tiene antecedentes por el mismo delito el cual fue cometido en 2010. A esto se le sumaron las acusaciones de portación ilegal de arma de fuego, lesiones y expresiones de violencia contra las mujeres detectados en 2017. Pese a los señalamientos, fue liberado y se solicitó su reincorporación a la institución, hasta que se desvinculó de ella con la entrada en vigencia de la Ley de Compensación para Retiro de Policías Mayores de 60 Años en 2022. El hecho por el cual fue capturado ocurrió el 5 de noviembre de este año, cuando Someta a punta de pistola amenazó al joven de 21 años, a quien lo golpeó en reiteradas ocasiones provocándole múltiples fracturas, y quien por ahora se encuentra en recuperación en un centro médico. Este es un informe de Marcela Rivera.